Si de mi no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora no eres agua pasada Ay dime, dime que tú quieres si de mi no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora no eres agua pasada Ay, tú era, mira Una noche me dijiste que tú no querías nada Que en el tiempo que estuvimos tú no estabas enamorada Me di cuenta que estamos contigo no vaya la pena Como pretendía que tú serías mi condena, condena Ay dime, dime que tú quieres si de mi no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora no eres agua pasada Ay dime, dime que tú quieres si de mi no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora no eres agua pasada Mira vos, oye bien Cuando te amas con todas estas cosas tú te estás quedando sola Con tu sufrimiento tú no estás viendo pasar las horas Arrepentida de lo que tú me dijiste aquella noche Estás queriendo regresar si te pones mis reloches Hay nadie dime que tú quieres si ven y no sabes nada Hay túmelo, hay túmelo, hay que tú quieres Tú me escuché, amor, en la escuela estaba pasada Tú me echas callar por la barra Hay nadie dime que tú quieres si ven y no sabes nada Hay túmelo, hay túmelo, hay túmelo, hay túmelo Tú me escuché, amor, en la escuela estaba pasada Nada, nada, tú no me dices nada Habrá que tú estás sola, quieres volver a la, Las cosas que me hiciste se olvidaron ya Tú eres una santa y tú tienes penca Probesto mi muerto, alejiste mi canción Que no hay sentimiento, dime el corazón Que todo lo que yo pienso, es tocar el sol Que la pongo es un camino, cable yo me tengo En Navidad lo hago y toca el vacilón ¡Dum! ¡No tienes una santa, 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 santa! ¡Ay, que te quieres! ¡Mira! Dime que tú quieres Dime que tú quieres, dime que me viene lo que te cae Dime que tú quieres Y todo ya recortando el llenado de la gente Dime que tú quieres Ahora cambio la guarda, mira lo que te cae Dime que tú quieres Antes de ir a una, ya no puedo después Seguro que ya no puedo Y el montón de vamos Y el montón de vamos